En segunda, el Alba visita un campo con sabor de primera, como es el del Alavés. Siguiendo la expedición del conjunto castellano-manchego, está nuestro compañero Cristo Lozano. Adelante. Hola Fernando, buenas tardes. El Albacete Balompié partía esta misma mañana rumbo a victoria con la intención de cambiar el chip de sus partidos como visitante después de esa última derrota en casa ante el Hércules. César Ferrando cuenta con cuatro bajas muy importantes como son las de Santi, Viagini y Gato por lesión y la de cámara por sanción. La gran novedad en el once será la entrada de David Cañas en el doble bivote y la gran duda continúa siendo quién jugará en punta de ataque, si será Azcorra o será César Díaz. Todo ello en un Albacete convencido de que el juego del Alavés puede ser beneficioso para sus intereses. No hemos sacado buenos resultados fuera desde el día de Elche, el otro día empatamos y ya después de la derrota del otro día más obligados a ganar y con muchas ganas. El equipo tiene ganas de resarcirse con una victoria y es un partido atractivo, se dan los condicionantes para poder sacar una victoria y además que sea importante para nosotros.